Si pudiera robar Sé que soy absurda por pensar Que volverás Necesito amarte y amor Amarte y amarte una vez más Dicen que no más, que no volverás No, ya nunca, nunca más Duele este dolor, pero de tu amor Es lo único que me quedó Oh, que me quedó Si tuviera que ser, te volvería a amar Aunque me vuelva a matar Si tuviera el poder de volver a empezar Oh, quiero ser absurda por pensar Oh, que volverás Necesito amarte y amor Amarte y amarte una vez más Ah, dicen que no más, que no volverás No, ya nunca, nunca más No eres de dolor, pero de tu amor Es lo único que me quedó Necesito amarte y amor Necesito amarte y amor Amarte y amarte una vez más Dicen que no más, que no volverás Dicen que no más, que no volverás No, ya nunca, nunca más Ah, no eres de dolor, pero de tu amor Es lo único que me quedó Y sin miedo más, que no volverás No, ya nunca, nunca No, ya nunca, nunca